¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 corazones. Estos son muy buenos. Una pesita, vamos. Vamos a echarle un poco de su cara a dos años. Ya estamos ahí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir muy poquito. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Yo voy 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 a ir por aquí. Seguimos ahí, seguimos ahí. Duro con ella. Vencemos, vencemos, vencemos. Vamos a la derecha. Vamos a la izquierda atrás. Vamos a volvérselo. Vamos a volvérselo. Bien, bien trabajado. Bien, bien trabajado.